No hay nada que no puedas oír Me está hablando mi ex Permíteme, deja ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de lo no entiendes? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar ¿Qué está escuchando? ¿Quién te ha sufrido? Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgues, quédate ahí No debo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a contar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y mueres el celo del radiado Que no sabes dónde estoy No debo perder el tiempo No debo perder el tiempo No debo perder el tiempo ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de lo no entiendes? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar ¿Qué está escuchando? ¿Quién te ha sufrido? ¿Quién te ha sufrido? No debo perder el amor No debo perder el tiempo Ella me hace feliz Le dejo a ti que decidas Si vas a contar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz y mueres de lo que rabia Y al cabo que no sabes dónde estoy No sabes, no sabes tú No sabes dónde estoy No sabes, no sabes tú No sabes dónde estoy